Bueno, seguimos en el gran estreno acá de esta nueva obra de San Grada, sí, seguramente viendo a ver una amiga, en tu caso como es, con Florencia, ¿no? Sí, en mi caso una amiga y después, bueno, además está Sandrita Balletero, o sea, Ana Costa, que en común... Sí, 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 buenas. Buenas, buenas, pero la peña... La peña, como decía, un poquito más del corazón de Escarpina. Sí, sí, la verdad. Es más, ya la vi. Ah, vino a preestreno, es verdad. Sí, vine a preestreno porque Florencia me pidió a ver qué le parecía. Hoy vino porque, bueno, hoy es el tema, cuando él viene, que hace nota, así, todo eso. En Mercedes Funes... Vamos a llamar a Mercedes, vení, Mercedes, vení. Ahí viene también Mercedes. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien. Contanos acerca de San Gradas en Glamour. Nada, estamos esperando para verla, ya tenemos nuestras ubicaciones. Sí, ¿estás contenta? Uf, por la ubicación, digo. Sí, muy contenta. Aparte, la emoción de no solo ver una buena obra, sino también encontrarse con superhéroes como Superman, ¿no? Ah, viste, le pongo el pecho a la vida. Me parece muy grosso eso, también. En un estreno te podés encontrar con cualquier persona. Si no estoy muy emocionada, no puedo hablar, es muy fuerte. Es impresionante. Es el sueño de mi vida, imagínate. Está lleno de personalidades. Es impresionante. Chicos, en esta hora se trata también el tema de cómo los actores, las actrices, se llevan con la prensa. Quiero que cada uno de ustedes me diga cómo se lleva con la prensa. Bien. La verdad que bien. Muy bien. Estás todo el tiempo en televisión, hijo de Fútbol. Muy bien. No, me llevo bien. Él es el mimado de la periódica. Sí, me llevo bien, me llevo bien, pero no sé por qué me llevo bien. Es bueno llevarse bien, creo, con la prensa, pero no parte por... Bueno, los tres nos llevamos bien. Sí. Muy bien. Sí. A mí no me jode. A mí, igualmente, no somos medianamente tan conocidos, o sea, tranqui, pero... Y bien, no es que nos siguen a todos lados. Nosotros nos llevamos bien también. Nosotros tres. De nosotros, es verdad. Así es banda que son amigos, ¿no? Sí, con Mercedes y con Nico también. Sí, igual tengo una relación especial con él. Es como que no nos vemos mucho, pero desde que nos conocimos fue como... ¡Bum! Muy fuerte. Ustedes dos trabajaron juntos hace poquito. Calientes. Sí. Así es. ¿Se siente la posibilidad de elaborar otra vez juntos o los tres? ¿Les gustaría trabajar los tres juntos? Te digo que nunca se sabe. Sí, siempre está abierta la puerta. Uno siempre se termina cruzando con la misma gente en distintos laburos y... Aparte, con el Calientes, que fue un producto de Canal 13 y Polka, quedó muy buena banda con Polka y... Puedo decir que en el próximo... Tal cual, te pueden llamar y encontrarnos juntos. Y con él nunca laburé, pero... No, con Nico es algo que lo tenemos pendiente. Y también podría ser en Polka. Ojalá. Ojalá. Ojalá, pero que lo vamos a hacer juntos. Yo con la pendeja ya laburé. Así sea, así sea... ¿Cómo te quiere el Scarpegi? Claro. No, así sea el teatro o algo, tenemos ganas de hacer algo que va a ser bastante juntos. ¿Le gustaría hacer teatro? Sí. ¿Qué género les gustaría? Comedia, creo, ¿no? Sí, comedia. ¿Comedia musical? Comedia, una comedia. ¿Cuál estoy haciendo un espectáculo ahora? ¿Ah, sí? Bien, contame. Es como Café Concert. Hago tres personajes que hicimos los monólogos cómicos, los hicimos juntos, acá con la compañera. Y bien, me subo al escenario solo y hay que pelar esta voz. Es personal. Mira, justo llevo un radio, para un segundo. Ahora es el productor que te... Es Suar, el Suar que está viendo. Vamos a hablar juntos. ¿Suar? Sí. Qué bueno. Es una cosa increíble. ¿Estáis en directo esto? No, está grabado. ¿Qué es Suar? ¿Qué le dice Suar? Vos decime, Mercedes. ¿Eh? Ahí ves cómo nos trata la prensa. Es impresionante. Lo que pasa es que Suar lee mi mente. Ahora te va a llamar a vos también. Eres un superhéroe. Claro. Eres un superhéroe. Eres un superhéroe. Muy bien. Chicos, muchísimas gracias. Y les pido un saludo para toda la gente. Dios los cría y ellos se juntan. Bueno. Mira, Dios los cría. Dios los cría y ellos se juntan. Qué peligro. Un beso grande. Aguante y denle para adelante. Un beso. Chao. Gracias. Nos vemos. Gracias.